Hola, Dr. Ortega aquí. Si estás viendo esto, estás en tu tercer día postoperatorio de tu cirugía de la cara. Deberías ya sentirte bastante mejor físicamente, aunque de apariencia todavía no necesariamente como quieres lucir, pero ten fe, pronto estarás mucho más recuperada. Las molestias son mínimas ahora. Ya puedes resumir tu dieta normal, pero bajo en sal para que no retienes líquido y para que no te hinchas. Sigue poniéndolas con presas frías, manteniendo la cabeza elevada y sin hacer muchos esfuerzos. Pronto estarás yendo a la oficina para tu primera visita en el consultorio y ahí es donde te haremos tus curaciones. Que sigas en marcha, adelante.